Yeah, esto es Rema, llevando el evangelio a través de la música, ajá, Rema En Dios vivo mi majestad, contigo quiero caminar, agradecido por tu bondad, darte gracias por tu fidelidad, eres el Dios de Israel, porque tu eres fiel, quiero agradecer tu amor Mi Jesús, en la cual moriste en una cruz, para darme luz, para darme luz Señor tú que estás en medio de nosotros, por dos o tres personas reunidas en tu nombre, estás presente porque tú eres omnipotente, porque amas a tu gente, el Dios vivo, el de Israel Porque tú fuiste aquel que siempre se mantuvo fiel, solo tú puedes dar vida y salida, para todo aquel que decida cargar su cruz, para que vea la luz, y sin añadir, tú eres Jesús Decide volver en los caminos del bien, como aquel, tu siervo llamado Moisés, y si lo hayas puedes nacer, y crecer con aquel llamado Emanuel De esta manera veré, la nueva ciudad, llamada Jerusalén, el Dios vivo la realidad, en Dios vivo la felicidad, es a quien yo quiero exaltar, a ti mi Jehová El Dios que me dio la libertad, para meditar, que solo en ti hay felicidad, solo en ti puedo confiar, el Dios vivo el que nos creó, por eso hoy levanto la voz, por eso hoy levanto la voz Eres el Dios de Israel, eres el Dios de Israel, porque tú eres fiel, quiero agradecer tu amor, mi Jesús En la cual moriste en una cruz, para darme luz, para darme luz Siempre vivo por su poder, que se manifiesta, puedo tener la certeza, de que Él está conmigo, porque le tengo presente al Dios vivo Seguiré exaltando su nombre, oh Jehová, mira mi camino, sé que tú eres mi destino, yo sé que viviré contigo En el camino del Señor, no se apartan mis ojos, porque Él busca todo lo que sea precioso, porque saca a la luz, todo lo que está escondido Porque al principio era todo perfecto, hasta que se reveló, el enemigo, en la cual fue rendido, es por la cual hoy te digo Terribles cosas, es caer en las manos del Dios vivo, terribles cosas, es caer en las manos del Dios vivo Eres el Dios de Israel, porque tú eres fiel, quiero agradecer tu amor, mi Jesús En la cual moriste en una cruz, para darme luz, para darme luz En Dios vivo, mi majestad, contigo quiero caminar, agradecido por tu bondad, darte gracias por tu fidelidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.